Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte nuevamente. Muy bien, déjame echar el teléfono un poquito para atrás que ya cambia la... Ahí está. Ahí estoy bien. Estás perfecta, divina. ¡Qué bueno verte! ¡Ay, qué bueno verte! Te voy a saludarte nuevamente. Oye Laura, sí Laura, ¿sabes qué? Te dije antes de comenzar el show en Casa con Telemundo que te tuvimos en el día de hoy, la evolución que has tenido es impresionante desde el día que te vi coronarte como Miss Colombia al día de hoy. Cuéntanos en qué has estado trabajando, Laura. Yo sé que hay un público que necesita saber de ti. Claro que sí. Gracias también a ti por abrirme este espacio y poder contar un poquito más de mi preparación. Y bueno, ya como se acerca el día final, ya estamos a pocas semanas de que sea la final de Miss Universo, entonces estábamos dándole muy fuerte a toda la preparación de la mano de la organización de Miss Universo Colombia. Seguimos concentradas en las clases de pasarela, seguimos concentrados en las clases de inglés, que sabemos que es muy importante para un certamen final. También seguimos concentrados en todo ese entrenamiento físico, en todos los tratamientos estéticos. Entonces, yo digo que también lo más bonito de todo esto es como la experiencia que yo he tenido como Miss Colombia, de recorrer todo mi país o mayor parte de él y conocer un poco más de la cultura, que de pronto, como antes, no había tenido la oportunidad de conocerla. Y eso es lo que realmente quiero resaltar y quiero llevar a Miss Universo. Porque cuando conoces un poco más de dónde vienes, de tus raíces, puedes expresar mejor y llevar un mensaje mejor a todo el universo. Y te quiero preguntar, Laura, porque yo sé que para ti fue súper difícil tener el título de Miss Colombia. Vamos paso por paso. Vámonos al 2018, cuando te conviertes en primera finalista en Virreina y al otro día renuncias. ¿Qué pasó por tu mente antes de renunciar? Porque yo sé que la Virreina formaba parte fundamental del reinado Colombia. O sea, siempre estaba al lado de la reina, era como... significaba mucho. No es como en el Miss Universo ya, es como parte de la coronación, por decirlo así. Claro que sí. Digamos que en ese momento de mi vida, cuando quedé de primera finalista o de Virreina, fue un momento muy difícil. No solamente difícil porque quedé de segunda, sino porque era una decisión muy difícil de tomar. Pero fue una decisión que tomé muy rápido porque la sentía desde mi corazón. Yo sentía que no era mi lugar, que no debía estar en esa posición. Y no porque yo diga tenía que ser la reina y ya, no. No, sino porque no era mi sueño ir a otro concurso internacional que no fuera Miss Universo. Yo siempre soñé, siempre soñé con estar en ese escenario internacional. Cada concurso tiene un enfoque diferente. Y es lo que yo le quiero explicar con el mayor amor del mundo a todas las personas que me están viendo, que han seguido todo mi proceso. Y es que entiendan cuáles eran mis sueños en ese momento. ¿Qué era lo que yo quería para mi vida? No era justo tampoco quedarme en una posición. Era un concurso internacional. Y tal vez quitarle la oportunidad a otra niña, a otra mujer que sí soñara con ir a ese concurso. Y yo quedarme ahí simplemente porque sí, porque tenía que agradarle a los demás o porque tenía que hacer lo que los demás querían que yo hiciera. Entonces lo sentí desde mi corazón. Yo dije, no es mi lugar, es momento de hacerme un lado. Entonces ahí es cuando yo renuncio. Renuncio a ir a ese otro concurso que no era mi sueño en ese momento. Pero como todo en la vida va llegando, porque digamos el universo y Dios pone todo a tu favor cuando sabes cuánto has anhelado estar ahí, cuánto has trabajado, cuánto has luchado, cuánta disciplina le has puesto a ese sueño. Entonces llegan esas oportunidades, llegan esas segundas oportunidades. Y digamos que eso fue de alguna manera lo que pasó conmigo. Y Lau, lo hablábamos en el show, pero muy breve y quisiera extenderme un poquito más en el ámbito de cómo pudiste manejar las críticas. Porque yo siendo de Puerto Rico y viendo todo lo que atravesaste, yo siento que fue un poco fuerte los comentarios que mencionaban. Para ti, porque incluso yo soy figura pública y cada vez que veo un comentario malo es como que uno ya aprende como a ignorarlo y dejarlo a un lado. Pero sin duda para ti, de pronto el no haber estado tan de lleno en el mundo público, pues te dolió mucho, ¿no? Digamos que sí. Cuando inicié con todo este proceso en 2018, fue un momento muy duro porque me cayó medio país encima por mi decepción. Muchas personas que estaban en desacuerdo porque no entendían cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis propósitos. Y cuando no respetamos las diferencias de pensamientos que tenían los demás. Entonces, en ese momento, digamos que sí, me sentí muy mal y fue un proceso que me ayudó a enriquecerme como persona, me ayudó a ser una mujer mucho más fuerte, mucho más madura, digamos que en ese 2018 yo crecí como persona, digamos que ese momento también fue el que me ayudó a ser hoy la Miss Colombia. Porque estar desde esta posición, en este momento, aún así sigan críticas, aún así sigan muchos detractores. Digamos, ya yo soy una mujer mucho más fuerte y estoy enfocada en esa meta y en seguir inspirando a muchas mujeres que me están viendo y dicen, oye, yo dejé de hacer tal cosa por miedo o porque la gente me dijo que yo no era capaz de hacerlo, que no cumplía con las capacidades o con las cualidades para estar en esa posición. Y yo les digo a todo el mundo, no, deben creer en ustedes mismos, deben confiar en que las cosas se pueden dar si ustedes trabajan duro para conseguirlo. Entonces, digamos que eso, de alguna manera, fue lo que pasó conmigo. Hice oídos sordos a todas esas críticas destructivas y solamente me concentré en prepararme, en dar lo mejor de mí, en hacer la mejor representación de Colombia, porque eso es realmente lo que yo quiero. Y bueno, ahí fue donde creé también una ola de amor, una ola de amor para todas las personas que necesitaban ese apoyo en ese momento y que de pronto estaban pasando por la misma situación que yo y fui creando todo ese ambiente positivo para que la gente se llenara de cosas muy buenas, cosas bonitas. Y se fueron uniendo muchas celebridades que me apoyaron, que tampoco están de acuerdo con el acoso cibernético y que entienden como yo por lo que yo estaba pasando. Entonces, fue muy bonito todo este proceso y cómo creció una ola de amor y el impacto que tuvo también a nivel internacional y todas las cosas buenas que han venido llegando. Bueno, y hay que hablar de materia definitivamente. Colombia ha estado tocando el top 5 en esta última década más que nunca. O sea, ha sido top 5 tras top 5. Tú tienes una gran responsabilidad, y te quiero preguntar para ti, porque además de una responsabilidad también, una carga, ¿no?, para ustedes mentalmente. Sí, es un gran desafío que tengo en este momento. Que desafío es la palabra. Ya siempre, Colombia siempre ocupa los mejores lugares y es una banda muy fuerte en mis universos, entonces por eso he sido muy disciplinada y constante en mi preparación. Nunca he quitado la mirada en el objetivo final, que no es solamente ir y mostrar la belleza de la mujer colombiana, sino contar un poco más de lo que es Colombia a todo el universo. Me gusta mucho que lo mencione así y con esto quiero darle pie a tu oratoria. Creo que ha mejorado también muchísimo en la manera en la que te expresas. Me puse a ver videos hace dos semanas del señorita 2018 y lo hacía muy bien, pero el ver la evolución que ha tomado ahora, quiero saber puntualmente en qué se ha basado esa preparación de oratoria. Sabes que muchas veces cuando nos preparan a nosotros las reinas, siendo muy sincera, tratan de meter un discurso que tú te lo aprendas y que siempre te expongas como ese discurso debe ser. Realmente nosotros sí tenemos un discurso, pero es un discurso de nuestras experiencias, de todo lo que vivimos día a día. Entonces, digamos, es mostrarlo de la manera más natural. Yo como comunicadora social muchas veces hablaba así como si estuviera presentando noticias. Sí, es muy complicado, entonces muchas personas lo veían un poco fake, por decirlo así, porque hablaba como si estuviera leyendo un teleprompter, entonces era muy complicada esa situación, pero digamos, era buscar más esa naturalidad, hablar desde el corazón y expresarle eso a todas las personas para poder llegarles también a su corazón. Entonces, digamos que toda mi preparación se ha basado en todas esas experiencias que yo he tenido a lo largo de mis últimos años y lo que he podido aprender y enseñar a los demás a partir de mi experiencia. Lau, te quiero preguntar sobre la preparación, pero en este caso sobre a dónde has ido, porque sí tuve la oportunidad de platicar con Argentina, Argentina fue a Venezuela, ha ido a diferentes partes del mundo. En tu caso, ¿la preparación ha fluido completamente en Colombia o has tenido la oportunidad de visitar otros países para enriquecerte en ese aspecto? Claro que sí, mira, en febrero tuve la oportunidad de viajar a Emiratos Árabes Unidos, fue una gran oportunidad para mí, una oportunidad muy enriquecedora porque además de que podía practicar allá mi inglés con todas las personas, sabemos que allá es muy difícil encontrar a alguien que te hable en español, podrás imaginarte. Bueno, estar allá fue muy enriquecedor y fue también como un momento de agradecimiento con ese país que también ha aportado tanto a Colombia, que ha enviado tantas ayudas a nuestro país en esta difícil situación como es COVID-19. entonces fue muy bonito vivir toda la experiencia, visitar la feria gastronómica más grande del mundo y poder vender mi país ante todas las personas que estaban ahí visitando Goldwood. Fue buenísimo también estar en la embajada de Colombia con el embajador de Colombia allá, entonces fue una experiencia muy linda y enriquecedora para mi preparación. cuando tú tienes la oportunidad de viajar al exterior y de hablar de lo que es tu país en el exterior, no solamente te enriqueces tú, sino que enriqueces de conocimientos y de cosas bonitas a todas las personas que están allá. Qué bonito, qué bonito escuchar eso, definitivamente es importante enriquecerse en cualquier parte del mundo para mejorar lo que se tenga que mejorar y te quiero preguntar sobre el vestido, ¿por qué? Porque Colombia, la organización anterior, el Reynado Nacional de Colombia, creo que lo dije bien, ¿no? Reynado Nacional de Colombia, ellos tendrían a usar un vestido como, yo decía como que era como su estereotipo de vestido, o sea, lo veíamos con brillantes, era un blanco, era un plateado, debo decir, y le resultaba muy bien. En tu caso debimos ganar en Miss Colombia con uno verde. ¿Qué propuesta? ¿Ah? Sí, con un vestido verde. Exacto, uno verde, entonces, ¿qué planificas tú para llevar allá o planificas mantener ese estereotipo de vestido colombiano que se lleva y que van a la segura, hay que decirlo así? Sabes que pasa algo muy lindo cuando elijo cada una de las cosas que voy a usar y más en estos momentos tan especiales en mi vida como lo es este sueño. Entonces, cuando elegí, te cuento más o menos la historia de cómo fue que elegí mi vestido verde, nunca imaginé que iba a participar con un vestido verde, nunca imaginé vestirme de verde, pero cuando estaba sentada con mi diseñador, con Julio, que es barranquillero, talentosísimo, yo empecé a decir, Julio, ¿de qué color me voy a vestir? Y los dos pensábamos y pensábamos, obviamente tenía que ser algo diferente, también me gusta sentirme cómoda y pensamos y al mismo tiempo dijimos el color y yo dije, ¿por qué no vestirme de verde esmeralda, la esmeralda colombiana? Entonces, fue muy bonito porque los dos encajamos y dijimos, sí, verde esmeralda queda hermoso, con mi color de piel me quedaba muy bien, entonces decidimos elegirlo así. Para elegir el diseño también busco que sea muy cómodo, que me haga sentir segura, que me haga sentir tranquila, que me pueda mover, entonces, digamos que eso es clave, no solamente elegir un color o elegir un diseño que de pronto para el diseñador o para las otras personas puede ser muy lindo, pero que tú de pronto no te sientes cómoda con eso, tienes que elegir algo con lo que tú te sientas verdaderamente confiada en el escenario y que pueda dar lo mejor de ti en ese momento tan único como lo es estar en un universo. Te quiero preguntar sobre tu familia porque muchas veces nosotros nos enfocamos en las reinas, nos enfocamos en, no sé, en verlas a ustedes físicamente, más no nos fijamos en lo que hay detrás de cada una de las reinas. Te quiero preguntar sobre ellos, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan de todo esto? O sea, ¿qué piensan de todo esto? Te voy a decir. Bueno, la verdad es que este sueño, gracias a mi mamá, ella desde muy, muy pequeña siempre me decía, tú vas a ser Miss Bolívar y vas a ser Miss Colombia y bueno, vas a ser Miss Universo, ojalá se cumpla también esas palabras de mi madre, pero ella siempre me decía, tú vas a ser Miss Colombia, vas a ser Miss Colombia. Yo decía, cuando estaba pequeña no prestaba atención a eso porque siempre estaba distraída con otras cosas, en jugar, en distraerme con mis amigas, pero cuando fui creciendo, cuando ya era una adolescente, me fui creyendo más el cuento y yo dije, oye sí, yo quiero algún día representar a mi país en Miss Universo, entonces ahí eso se convirtió en un sueño, en una ilusión y yo dije, voy a trabajar muy duro para lograrlo, para conseguirlo y ese trabajo duro va desde el corazón porque cuando tú haces las cosas desde tu corazón, cuando se te eriza la piel, cuando tú hablas de tus raíces, cuando hablas de tu preparación, cuando te emocionas tanto, hablar de todo este sueño es cuando tú de verdad sabes que estás haciendo lo correcto, entonces digamos que así nació con mi mamá este sueño, íbamos las dos así de la mano, mi papá era un poco más escéptico con el tema, los papás son más celosos, yo los entiendo completamente, entonces él era como que sí, pero que no, pero vamos a ver qué va a pasar aquí, entonces al final, la primera vez que yo me presenté, los dos, toda mi familia súper feliz, mis amigos me apoyaron, estaban ahí, una comitiva inmensa en Cartagena, pero las imaginaron eran casi 300 personas que estaban allá conmigo, fue muy lindo más, las otras que no conocía de mi ciudad y que también estaban ahí dándome su apoyo, brindándome todo su apoyo, fue un momento muy lindo de mi vida y ahora en esta segunda oportunidad digamos que la tuve un poco más difícil, si te soy sincera la tuve un poco más difícil porque muchas personas ya no creían tanto en mí, personas que me apoyaron antes ya no me apoyaban en ese momento. Las recicladas, en mi país también le dicen así, sí, exacto, entonces dices como que no saben el sueño que hay detrás de cada uno. No saben el sueño que hay detrás y no lo entienden porque no están en tu lugar, no se ponen en tus zapatos, solamente las personas que logran ponerse en tu lugar logran entender cuáles son tus propósitos y cuáles son tus sueños en la vida, entonces digamos todas esas personas que me dieron la espalda y que me dijeron otra vez tú no lo vas a lograr, entonces cuando me dijeron que yo no lo podía hacer, lo hice, con miedo, pero lo hice, me presenté otra vez y yo dije ¿por qué no? Lo peor que puede pasar ya pasó antes y no pasó absolutamente nada, yo continué con mi vida normal, seguí con mi carrera, me convertí en una profesional, entonces digamos nada estaba perdiendo en ese momento, si perdía esa oportunidad en realidad lo que perdía era una gran oportunidad de cumplir un sueño, entonces lo hice, de hecho mi papá aún ahí sí seguía como que no estaba de acuerdo, en esta oportunidad sí me dijo que estaba completamente en desacuerdo, que él no le parecía que yo hiciera esto nuevamente, que él estaba muy preocupado, no porque no creyera en mis capacidades, porque mi papá siempre me ha dicho que yo soy del tamaño de mis sueños y que yo puedo hacer todas las cosas que me proponga en la vida, pero él también tenía mucho miedo de todas las injusticias que a veces se cometen, entonces él decía como que no lo hiciera, simplemente por protegerme, mi mamá como siempre fue la principal promotora de todo este invento y entonces me dijo sí, tú lo tienes que hacer, cuentas conmigo y bueno yo lo hice, me presenté y me acuerdo que cuando gané ya mis papás, mi papá no lo podía creer y quiero que se lo vio desde el televisor, no estuvo en Barranquilla que fue, donde fue la noche final, no estuvo en nada, prácticamente estuve casi que sola en este proceso, obviamente mi mamá siempre estuvo guiándome, apoyándome, pero Dios siempre me pone como angelitos en mi camino y eso fue lo más bonito, cuando van llegando personas que te dicen oye yo quiero estar contigo en este proceso, yo quiero apoyarte, yo puedo ayudarte con esto, yo puedo apoyarte con tu, digamos, con tu preparación en cultura general, entonces fueron llegando todas esas personitas, todos esos angelitos que Dios puso en mi camino y que me permitieron cumplir este sueño, lastimosamente, ahora que nuevamente me he ganado el apoyo de muchas más personas y que de nuevo el apoyo de mi papá porque él siempre ha creído en mí, pero tenía mucho miedo de que fallara esta segunda vez otra vez, entonces, valga la redundancia, entonces, mira, mi papá, lastimosamente, mis papás no van a poder estar conmigo en mi universo, no van a poder estar conmigo, digamos que, yo lo pienso así, yo siempre trato de ver lo positivo en las cosas no tan buenas, entonces, me pongo a pensar, es otro obstáculo que la vida me pone a mí en mi camino, pero que yo puedo seguir adelante, voy saltando obstáculo por obstáculo hasta llegar a mi meta y yo sé que lo que haga, mis papás van a estar orgullosos, claro, y te van a ver en la tele y no te preocupes mucho por las cosas malas que digan de ti y todo eso, porque al final del día en Puerto Rico también ha pasado que de pronto no están muy de acuerdo con la elección de la reina, pero una vez, tú te pones la banda de Colombia, se olvida de toda la gente porque cuando estamos unidos por un país, yo creo que eso nadie lo quita y yo sé que cuando llegue ese día, cuando empieces ya a ser mis Colombia, ya lo eres, pero cuando tengas la banda de Colombia, del universo, ya cambia todo. Te quiero preguntar sobre la señorita de Colombia 2018, Gabriela, porque yo vi cuando tú fuiste primera finalista y ella fue la ganadora, se abrazaron fuerte, fue como un abrazo bonito y te quiero preguntar si ustedes han tenido comunicación desde entonces y si te ha dado consejos para, digamos, para entrar a esta competencia. Digamos que fue un abrazo muy fuerte, un abrazo muy bonito porque yo también estaba feliz de que ella cumpliera su sueño, sabía que también era su sueño, como yo suelo ponerme en los zapatos del otro cuando pienso en cada posición o en cada cosa que nos va pasando a cada una de nosotros en nuestras vidas, yo entendí en ese momento que era su momento y que estaba feliz y por eso le di ese abrazo tan efusivo, tan emocionado y aunque en mi interior yo estaba triste porque no había alcanzado ese sueño con el que tanto anhelaba, yo estaba feliz porque ella sí lo estaba haciendo y yo estaba completamente segura que ella iba a ser la mejor representación de Colombia ante el universo porque es una mujer espectacular, es una mujer muy bella y es una mujer que tiene muchas cualidades que, bueno, por cosas de la vida no era su destino que fuera en ese momento Miss Universo, pero para mí ella ya lo era. Estar allá, para mí ya, ella era una ganadora. y bueno, los consejos que he recibido de ella fueron consejos públicamente a través de también un live, entonces ella estaba muy feliz de que yo cumpliera también mi sueño al igual que ella y que cualquier que me hiciera falta que no dudara en preguntárselo. Bueno, yo creo que ese es el consejo más importante de la disposición por su parte. Ya no te voy a quitar más tiempo, pero sí tengo dos preguntas para terminar. En primer lugar, ¿ya tienes vestido típico? Creo que ahí perdimos un poquito la conexión con... Laura, ¿ya tienes vestido típico? Perdón, que nos cortó. Ahí estamos. Bueno, les debo confesar, yo sé que ya estoy a nada de Miss Universo, pero no tengo todavía el vestido típico, no tengo todavía mi traje típico, pero sí tengo muchas ideas. Tengo muchas ideas y ha sido una difícil elección porque de verdad que yo quiero que mi traje típico lleve plasmado un poquito de lo que es Colombia y que la gente cuando lo vea, los colombianos cuando lo vean se sientan identificados con él. Entonces, esta semana ya estoy ultimando detalles para definir cuál va a ser mi traje típico para Miss Universo. Dime dos de las opciones que tenga, nada más dos. A ver, de las opciones yo quiero destacar nuestra cultura y por supuesto nuestra fauna y flora. Ahí te adelanto algo. Sí, ahí me adelantaste mucho, ya tenemos. Por último, eres la primera reina de Natalie y te quiero preguntar cómo ha sido para ti trabajar con ella y con la organización nueva, que al principio como bien decíamos de todo esto ha sido muy polémica por lo que había pasado pero ya en otra etapa ya adentrándonos en lo positivo tu experiencia. ¿Sabes qué? Bueno, es normal que cuando llega una nueva organización muchas personas no estén de acuerdo con los cambios porque es muy difícil adaptarse a los cambios pero la organización de Miss Universo Colombia es una organización de oportunidades y le doy gracias a Dios que esta organización nueva llegó y que me brindó esta oportunidad a mí porque se han convertido en mi familia y Natalia Ackerman se ha convertido en otra madre para mí porque me ha acompañado y ha ido conmigo de la mano en todo este proceso cuando yo me he sentido triste cuando me he sentido como que estoy desanimada en qué voy a hacer ahora de verdad que ha estado ahí para mí como una mentora preparándome en cada momento diciéndome cómo puedo manejar cada una de las situaciones entonces es clave que no solamente tu directora nacional sea la persona que te dirija o que te mande a hacer las cosas sino que te acompañe en cada momento importante de tu vida y de tu preparación entonces por eso yo siempre digo que somos una familia y que ella se ha convertido en otra madre para mí y que ha estado conmigo en todos los momentos buenos y malos en risas en llantos en todo entonces por eso estoy muy orgullosa también porque es una mujer que ha demostrado que también es capaz de conseguir y de lograr todo lo que lo que ella quiere obtener en su vida pues te agradecemos muchísimo Laura por tu tiempo por ser tan bonita por ser tan gentil finalmente pudimos concretar este live a todos ustedes vamos a dejar el live aquí a mí no me queda más que desearte el mayor de los éxitos siento como te dije esta mañana en la entrevista te lo digo ahora estás muy preparada la evolución es evidente y nada te deseamos lo mejor y te veo ya pronto aquí en Miami ay claro que sí Carlos ya quiero conocerlos a todos en Miami no puedo esperar más por estar allá cumpliendo este sueño ya yo cuando pise Miami ya yo dije cumplí este sueño entonces bueno muchísimas gracias también a ti por abrirme este espacio aquí en Miami hay mucho me acuerdo yo fui al último Miss Universo aquí en Miami que se hizo fue el de Paulina Vega cuando el de Paulina y los colombianos eran una cosa loca así que tranquila que si tu papá no estás aquí tranquila que vas a estar muy bien acobijada a ustedes les cuento que el Miss Universo se va a llevar a cabo en Telemundo este próximo 15 de abril perdón este 16 de mayo 15 de abril son los lamas ya sabes con la fecha estoy loco 16 de mayo por su cadena Telemundo así que nada un abrazo y gracias por conectarte querida un beso un abrazo Carlos que estés muy bien chao chao